Ante las denuncias reiterativas realizadas por la comunidad, ante la presencia de habitantes de calle en diferentes sectores de la ciudad, que además generan otras situaciones como inseguridad, enlace en noticias, habló con el secretario de Interior sobre las medidas que desde la administración distrital se toman frente a esta problemática. Tenemos diferentes programas desde el distrito que se vienen atendiendo, pero desafortunadamente esta es una población que a veces aumenta, que cuando vamos a mirar son nuevos, que nos llegan de otras partes de la ciudad, desafortunadamente el tratamiento del habitante de calle no es un tratamiento de policía, es un tratamiento que debe hacerse más clínico, más médico y allí hemos tenido algunos programas como el hogar de paso, que en estos días me imagino que el distrito nuevamente reactivará, pero ellos llegan aquí en una forma voluntaria. Algunos nos han dicho que cómo hacemos para sacarlos de la ciudad, no los podemos coger en un bus ni en un carro, llevárnoslos, porque ese no es, son personas primero que todo, tienen igual toda la protección y todo el amparo del Estado y ahí estamos trabajando a ver cómo podemos emprenderlos y someterlos a un programa de resocialización. El secretario asegura que existen programas para el tratamiento de estas personas, sin embargo es algo que deben hacer de forma voluntaria.